Con su permiso, Presidenta. Adelante, Diputado. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Saludo desde esta tribuna a la ciudadanía que nos observa a través de los medios de la difusión de la Cámara de Diputados. Hoy estoy aquí para emitir el posicionamiento de la bancada naranja en relación al dictamen que tenemos a consideración para adicionar el artículo 269 a la Ley General de Salud, con objeto de prohibir la elaboración, importación y comercialización de productos cosméticos con microplásticos añadidos. Los microplásticos son partículas de menos de 5 milímetros de diámetro, cuyo origen puede ser por manufactura humana o por desintegración de residuos plásticos de mayor tamaño en su interacción con el medio ambiente. En el caso de los productos cosméticos, los fabricantes han desarrollado versiones de los mismos productos con partículas exfoliantes de origen natural para mercados en los que ya está prohibida su comercialización, así como versiones exfoliantes de plásticos para mercados en los que aún está permitido. La inclusión de microplásticos en fórmulas de estos productos tiene como consecuencia directa la contaminación de los ecosistemas marinos a través de las aguas residuales y la intoxicación de especies que consumen las partículas de plástico al confundirlas con alimento. Mismas partículas que después también intoxican a las personas que nos alimentamos con ejemplares de especies marinas expuestas a esta contaminación. Lo anteriormente fue demostrado en un estudio sobre el impacto de la contaminación por microplásticos de peces en México realizada por la diversidad biológica en colaboración con Greenpeace, así como los investigadores de la Universidad Autónoma de Baja California, Nacional Autónoma de México y la Universidad Veracruzana. El consumo de estas partículas implica la liberación de compuestos tóxicos durante el proceso digestivo, causando alteraciones hormonales y daños en el sistema reproductivo, por lo que resulta imperativo limitar en lo posible la contaminación de las cadenas alimentarias. Aquí quiero aprovechar para reconocer el trabajo realizado por académicos y organizaciones de la Ciudad Civil que ponen su capacidad y empeño al servicio de nuestra sociedad en forma proactiva se acercaron a esta Cámara de Diputados para exponer la problemática y plantear estas soluciones. A través de representantes sensibles y compañeros de nosotros como Julieta Macías Rábago e Irma Juan Carlos que hicieron suya esta propuesta. Además, este dictamen demuestra que las fuerzas políticas representadas en el Congreso podemos trabajar en consenso para impulsar reformas legislativas en beneficio de la salud de las y los mexicanos, así como la conservación del medio ambiente para las generaciones futuras. Desde esa tribuna, mi reconocimiento a mi amigo Salomón Chertorisky que empieza una nueva encomienda que estoy seguro le irá muy bien. ¿Es cuánto? Muchas gracias diputado Pablo Gil Delgado Ventura